Vámonos con Lucero. Resulta que Lucero, mira, Fátima Torre, que formó parte de Soy Tu Dueña, que justo el año pasado se repitió y fue un éxito en audiencia muy grande, pues reveló en una entrevista de que a Lucero le querían poner su colchoncito, sus pompitas falsas, porque querían que se viera diferente con sus jeans. Si se viera petacona, pues. Exactamente. Y entonces, pues al parecer ella no quiso, fíjate, Lucero se negó, dijo no, 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 no. Pocas pero mías, dijo Lucero. Ajá, estas son mías y con las mías no se meten. Y entonces, fíjate qué bien que se haya defendido y que haya defendido su postura, ¿no? Porque al final de cuentas tiene razón, o sea, porque iba a verse, era evidente, o sea, todas las que se ponen choninos con pompas falsas se nota y además. Luego vienen las comparaciones. Además, ¿cuántos años tenemos viendo a Lucero? Exacto, por eso te digo, vienen las comparaciones, le iban a sacar una foto de antes, otra de después, ¿qué pasó con Lucero? Iba a empezar la controversia, se las puso. ¿Se iban a burlar de ella? Se las inyectó o qué pasó, no sé, cayó y le crecieron o qué pasó. ¿Y se iban a burlar? Entonces Lucero inteligentemente dijo, nanay, aquí no. Algunos aseguran que tal vez se debió a que Fernando Colunga también traía los jeans muy apretados y que se tiene más. Pero si son de él, o también traía su relleno. Oh no, que son de él, que son de él, que son de él. Entonces dicen que tal vez por eso, porque querían como emparejar en ese sentido a la pareja. Una cosa rarísima que le pidió la producción. Iban a llenar la pantalla, iban a tener que estar muy lejos la cámara. Oye, una en Azteca, uno y otro en las estrellas. No, pero no se dejó, lo cual está padre. O sea, está muy bien que haya defendido su cuerpo, que haya defendido su personalidad. No, o sea, Lucero no necesita de esas cosas, no necesita de... Nunca se ha basado en el físico. En lo bonita que está, en lo talentosa que es, en lo buena actriz, en lo como canta, en como conduce. O sea, tiene muchos atributos como para querer agregarle que tenga unas super nachitas. Pues no las tiene. Pero pues aparte... Según dicen, no las tiene. Por eso le querían poner y pues capaz que... Por eso le dio la razón, ¿no? Sin nalgas postizas, pues, la telenovela fue un trancazo que todavía se sigue repitiendo y vuelve a ser un trancazo. El año pasado Televisa prácticamente vivió, gracias a... sobrevivió a Soy tu dueña. La siguen repitiendo, va a empezar con... cuando llegue el amor, está a los parientes pobres. Ahora esta mañana es para siempre. Lucero está más vigente que nunca y con rey tinsazos todas las novelas, ¿no? Claro, muy interesantes las declaraciones de Fátima Torre, que formó parte de Soy tu dueña. Y Lucero, tú muy bien, Lucero. Muy bien, Lucero. Tú muy bien como siempre. Brenda Muñoz. Hermosa. Brenda Muñoz nos da un super chat, otro super chat, claro. Dos dolarotes, dice, otra con fatfobia, o sea, gordofobia. Ya dejo de admirarla con esto, dice Brenda. Bueno, cada quien, ¿verdad? Se gana a los seguidores que quiere. Mira, Ana García. Gracias, Brenda. Dice, Ana García nos manda estrellitas, nos manda 90 estrellas y nos dice, Laura tiene razón de su enojo. Porque ella comentó alguna vez que mientras su mamá se daba la buena vida, Laura en camión trabajando desde muy jovencita y viviendo en casa de su abuelita, no tiene por qué llevarse bien con la familia y sería muy falsa de que hay como las quiero. Esta parte la entiendo, Ana, pero hay otra parte que yo no entiendo. O sea, al final de cuentas, ¿por qué te vas a enojar contra las hermanas? Al final de cuentas, ellas eran unas niñas. Ellas no le dijeron a la mamá, fíjate, mamá, que vas a mandar a Laura Zapata a vivir con la abuela, ¿no? Esa fue una decisión de doña Yolanda, ¿no? Entonces, ¿por qué agarrarla contra sus hermanas? Al final de cuentas, sus hermanas sí son el reflejo, tal vez, ¿no? O lo que pudo ser Laura, ¿no? Ajá, pero no tienes por qué, o sea, justo en la mañana yo te platicaba eso, ¿no? Como en las familias, ay, el que es el único hijo de que no es el mismo papá, lo vamos a tratar mal. Eso es muy de otras generaciones, o sea, al final de cuentas, creo que sus hermanas merecen total respeto, ¿no? Y el pueblo de México, porque acaba de ofender a la mayoría, ¿no? Morenakos, les dijo, morenakos, y luego ya les había dicho nacos a todos los simpatizantes de nuestro presidente. Ah, pero ¿sabes qué? Aparte, en esto de que se volvió viral lo de Laura, le sacaron la portada de TV Notas, donde decía que a Laura se ha metido hasta con perros, ¿te acuerdas? ¿Quién dijo eso? Las hermanas, supuestamente. Supuestamente, ¿verdad? Pero era una fuente, o sea, ellas no lo decían en la entrevista, era una fuente que decía... Ya sabes, ¿no? La prima de no sé quién, de la abuela, que dice que los conoce y que... Entonces le sacaron esa portada, y la están atacando con esa portada del TV Notas. Pues es que siempre hay un tuido, siempre hay una portada para sacar y decir barbaridad y media, ¿no? Obviamente, es hasta un chiste, ¿no? O sea, suena como un chiste, en ese sentido. Pues como para vender muchos... Ajá, exacto, claro. Dice Amalia Rincón, producer, ya no saludas a nadie. ¿Cómo no, mi Amalia? Te mando un abrazote hasta Mexicali. Más naca se ve esa señora amargada, dice Claudia Ponce. Dice, bienvenida princesa colombiana, dice Carmen Cuadros. Ah, princesa colombiana, dice, hola nueva seguidora en tu canal, desde Colombia, obviamente. Gracias, saludos hasta Colombia. Saludos, parcerito bello, dice princesa colombiana. Es que así dicen en Colombia, de cariño, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Claro.